La voz que embaraza El único profesional que cuando habla Le pone profilático al micrófono El profesional que te la pone Te la pone clarísimo El hombre que mueve masas El único en chino y adolfo El doctor Tommy Tomás Angulo El ritmo del chino En esta esquina En el mario de la terapia Increíble Con presentaciones y varias coreografías En el mario de la terapia En el mario de la terapia